Me estoy preparando, con la reventando, para ir a la cancha que yo me vuelvo a volver, ¿sabes? Que caiga la bandera y todos los bombos, vamos a decirle ponga más huevo para no perder. Por eso quiero verte otra vez a todos lados yo, ¿sabes? Que caiga la bandera y todos los bombos, vamos a decirle ponga más huevo para no perder. Bueno, platillo, guatón, ¿he visto los platillos, guatón? Me estoy preparando, con la reventando, para ir a la cancha que yo me vuelvo a volver, ¿sabes? Que caiga la bandera y todos los bombos, vamos a decirle ponga más huevo para no perder. Por eso quiero verte otra vez a todos lados yo, ¿sabes? Mi piel y mi sangre la llevo pintada de azul y rojo, por eso quiero verte otra vez a todos lados yo, ¿sabes? Mi piel y mi sangre la llevo pintada de azul y rojo, me estoy preparando, con la reventando, para ir a la cancha que yo me vuelvo a volver, ¿sabes? Que caiga la bandera y todos los bombos, vamos a decirle ponga más huevo para no perder. Por eso quiero verte otra vez a todos lados yo, ¿sabes? Mi piel y mi sangre la llevo pintada de azul y rojo, por eso quiero verte otra vez a todos lados yo, ¿sabes? Mi piel y mi sangre la llevo pintada de azul y rojo, me estoy preparando, con la reventando, para ir a la cancha que yo me vuelvo a volver, ¿sabes? Que caiga la bandera y todos los bombos, vamos a decirle ponga más huevo para no perder.